Buenas, soy David Marzal y tengo el placer de presentaros un nuevo subproyecto del área de comunicativa de KDE España. En esta ocasión vamos a crear unos canales en los que se pondrá vídeo, aquí por ejemplo en PeerTube, si entráis a la instancia en la que usamos en KDE que es un poco rara de escribir pero la tenéis en las notas del programa y buscamos a la cuenta de KDE España lo bueno que tiene PeerTube es que permite hacer canales para distinguir lo que tenemos puesto entonces en ver cuenta aquí tenemos los canales, el de KDE mí donde están los vídeos de los eventos pasados, el de KDE España donde están los postcards y hemos creado dos canales nuevos que son Píldoras y Bugs y sus apaños. Pues lo que vamos a poner aquí son, en Bugs y sus apaños serán problemas que nos encontramos los usuarios de KDE y la solución para poder hacer un workaround o un apaño para poder funcionar mientras que los desarrolladores solucionan el problema. Una vez que esté solucionado ya en el software y no sea necesario pasaremos los vídeos de aquí a otro canal que se llamará solucionado o fixed. Y luego también vamos a crear Píldoras que serán vídeos explicando alguna funcionalidad en concreto. Entonces yo para empezar os quiero enseñar un bug de los pocos que yo tenía en Arch Linux que me volvían un poco loco y gracias al buscador y poner ContextMenus y Wayland de los 6 que entré, este es el que más se parece. Entonces os lo voy a enseñar, lo que dice es que los menús contextuales salen en un sitio que no es. Entonces si yo por ejemplo a Rodolphin y le doy al botón derecho sale aquí perfectamente ¿no? pero el problema que yo tenía era que yo tengo un doble monitor y aquí como podéis ver yo ya tengo el parche aplicado. Yo el doble monitor lo tenía así, centrado para que cuando paso el ratón por la pantalla al pasar a la derecha al otro monitor, que vosotros no podéis verlo, siguiera una línea recta. Entonces aquí seguí el ratón. ¿Qué pasa cuando lo tengo aquí arriba el monitor? Que yo estoy haciendo aquí y de repente ¡pum! salta para arriba. Ahora el bug que yo tenía es este. Si os fijáis ahora sale muy abajo el menú contextual. Eso es como que desplaza todo este tamaño el menú contextual. Yo no sé si esto pasará en X11, yo os iré poniendo todo lo que me pase a mí en Wildland y en Arch Linux que viene siendo la última versión de Plasma. Entonces la solución que decían aquí es bastante sencilla. Aquí alguien subió un vídeo explicando exactamente qué es lo que me pasaba a mí y en uno de los mensajes explicaba cómo solucionarlo. Este soy yo diciendo que me sigue pasando lo mismo por si le sirve a alguien. Entonces la solución es sencilla. Coge los bornes en el 0,0 que viene siendo en la línea horizontal con el otro monitor. Le das a aplicar. Mantenemos y entonces ya todos los menús contextuales, que no pasaba en todas las aplicaciones porque aquí por ejemplo en Firefox no pasaba, pero en la mayoría de las aplicaciones se nos iba al menú contextual. Con esto ya lo tenéis solucionado. Pues este sería el tipo de vídeo de Bugs y sus apaños. Una vez puestos en este canal, no, en el de Bugs y sus apaños, lo pasaríamos también a la cuenta de YouTube. Como YouTube no permite hacer canales específicos, lo que haríamos sería ponerlo en una lista separada. Está igual que tenemos las listas de Academy, pues crearé una lista correspondiente. Y para las cosas que solo con sonido tengan sentido y se puedan entender, también los colgaré en KDE Express. Según si son muy cortos, a lo mejor junto varias y los cuelgo como un episodio. Si tenéis alguna cosa que os pase a vosotros y la tengáis controlada o alguna cosa que queráis que pongamos, podéis ponernoslo en el mensaje. Ya sabéis que yo trato con Wildland y ahora mismo con 5.25.5. Bueno, espero que os guste este nuevo formato y nos vemos pronto. Hasta luego.